Hola, mi nombre es María Angélica Ricardo, soy estudiante de Administración de Empresas. Mi grupo de trabajo está conformado por Paulo Ruchuto Martínez, Tamara Morales Chica. Estamos participando en la Feria Empresarial con nuestra idea innovadora Sinu Plastic. Sinu Plastic busca transformar el material plástico desechado en creativos productos que armonicen cualquier espacio. Nuestras creaciones van dirigidas a los hogares pensando en las madres tradicionales, en los espacios laborales y en aquellas personas organizadoras de eventos que se arriesgan aún sabiendo que son productos reciclados y que no dejan de ser estéticos y funcionales, ofreciendo un ambiente agradable a las personas. El capital obtenido por nuestras ventas se va a invertir en herramientas y materiales que nos ayuden a crecer y a mejorar cada día nuestra idea y ir creciendo como empresa.